Chururu, 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 aah, aah Chururu, chururu Conserva un afondo, un abrigo roto y varios te quiero en papel Parece mentira, pasaron los años y no me compuesta, retrotete Vive, vive, vive lo que quieras, sube todo cuando puedas, que te esperaría la paz Vive, vive, vive cara dura, tú te pierdes de mi amor No preguntes cómo, ni muestres el sombro, te mata de nervios La curiosidad, salve tus sospechas, de que quiero otra, nuestra vida es lejos de la realidad Vive, vive, vive lo que quieras, sube todo, que te esperaría el bajar Vive, vive, vive cara dura, tú te pierdes de mi amor Ya no soy el que te espera, entregado a mi tristeza, este tiempo de mi vida quedó atrás Y por esta vez, tú vas a llorar Vive, vive, vive lo que quieras, sube todo, que te esperaría el bajar Vive, vive, vive cara dura, tú te pierdes de mi amor Y ahora, lamentablemente las mujeres tienen que llorar por nosotros los hombres Pide lo que quieras, cara dura, tú te pierdes de mi amor convencional Pide todo lo que quieras, que vas a ser prisionera en tu propio modo de pensar Pide lo que quieras, cara dura, tú te pierdes de mi amor convencional Y ahora, lamentablemente las mujeres tienen que llorar por ustedes Y si saves, que te espera, que vas a ser prisionera en tu propio modo de pensar Tú estás prisionera en tu propio modo deistir la boca Pues antes deinating los amigos Y te espero que quieres, cuide todo, que tu cara sea en tu propio modo de pensar Mira antes deamentos de tu forma de emocionar, estaré en tu propia vida Y tú estabas des Ev Templar, cál Junto a tu lugar Otra mujer Echa a ti Lo vas a ver Oye, caratura Qué otra vida eres Oye Caradura Pide lo que quieras Caradura Tú te pierdes La ternura de mi amor Convencional Bueno, queremos presentar A nuestro pianista De esta espectacular orquesta Peruana El hombre viene desde Trujillo A ver esa clave, viene Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa A ver la gente de San Miguel Del Callao ¿Cómo se llama Zapome? ¿De dónde? San Juan del Urigancho San Juan ¿Dónde están? ¿Y dónde están los hinchas? Los hinchas Los hinchas de aquí Alianza E, 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 Rigo ¿Cómo se llama Zapome? Cuatro veces, cuatro veces tu amore, ¿quiere? ¡Juntí! Pide lo que quieras, cara dura, tú te pierdes La ternura de mi amor convencional Si cara dura aquí te llaman, desde el día que te bendiste Pretende que yo sea bueno, si conmigo mala fuiste Pide lo que quieras, cara dura, tú te pierdes La ternura de mi amor convencional ¿Quién te ha creído que eres? Tu veras amigo no puedes Hoy yo sé que vuelas alto, pero muy pronto al me va a hablar Pide lo que quieras, cara dura, tú te pierdes La ternura de mi amor convencional Y yo sé bien que esa muchacha hoy se la marcha gozando Y yo digo como viste a mi compadre Gilberto Yo la agarro bajando Y yo digo como viste a mi compadre Gilberto Y todo lo que sube tiene que caer Pide lo que quieras, cara dura, tú te pierdes La ternura de mi amor convencional Que ya no soy el que te espera Hay enterrado en mi tristeza El tiempo perdido lo voy a recuperar Pide lo que quieras, cara dura, tú te pierdes La ternura de mi amor convencional Ahora te toca el diferente Y sé que luego es de volver Ahora ocupa tu lugar Otra mujer Tú, 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 tú ¡Gracias!